Recientemente arribaron a Nicaragua más de 988.000 nuevas dosis de vacunas provenientes de Cuba. El nuevo lote contiene 632.400 dosis que corresponden a Abdalá y de 155.870 dosis de Soberana II, para un total de 988.270 dosis para la protección contra la COVID-19 de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En la recepción de los biológicos estuvieron presente la señora Maisu Itstokazu, consejera de la Embajada de Cuba, y el doctor Carlos Saenz, secretario general del Minsa. Con respecto a los datos sobre el avance de la vacunación, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dijo que se ha alcanzado el 58.16% de personas vacunadas de dos años en adelante y esperan próximamente detallar la cantidad de personas que ya se han aplicado. El refuerzo de la tercera dosis, quien ya cumple casi dos semanas de desarrollo. Llegaron un millón de dosis de vacunas a Abdalá y Soberana II, provenientes de Cuba, ayer, para protegernos, seguirnos protegiendo niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Los datos de vacunación van creciendo, 66.25% en hermanas embarazadas, puérperas y lactantes, 36.23% de 2 a 11, nuestros niños que queremos tanto, que protegemos fuertemente. 43.74% de 12 a 10 y 7, 50.66% de 18 a 29, 73, estos son los porcentajes de cobertura. 73.45 mayores de 30 años, casi el 74% de nuestra población entre 30 y hasta la edad adulta. En total 58.16, que son o representan 3.724.867 personas vacunadas. El 58.16 de la población total de dos años a más. Vamos a pedirle a los compañeros del MINSA, héroes del trabajo, la salud, la prosperidad, la educación. Sin salud, ¿qué hacemos? Héroes del trabajo. Vamos a pedirles que mañana nos remitan los datos en cuanto a primera, segunda y hasta tercera dosis, porque también estamos reforzando, sobre todo, a las personas con vulnerabilidades en su salud. Y bueno, para Noticias 12, Gabriela Solórzano.